Y si, me cambié a Colombia Y tal vez se pregunten, ¿qué rayos estoy haciendo en Colombia? Y es que resulta que me vine de intercambio por segunda ocasión Así que esperen muchas aventuras en Luis Vega Quien sabe si haga otro canal para subir estas aventuras Aún lo estoy pensando, porque mucha gente no quiere que haga otro canal Así que estaré viendo la posibilidad de subirlo aquí o hacer otro canal No sé qué opinan ustedes, comentenlo aquí abajo para ver qué podemos hacer Y estaré haciendo algunos videos muy interesantes para ustedes Que seguramente les van a gustar y fascinar bastantísimo Eso espero que les gusten y que les fascinen Y voy a tratar de hacer un tipo de edición distinta Así que tenganme paciencia si hay alguna estupidez, alguna locura que no les guste Porque sé que esto va a estar algo loco, algo distinto, algo muy entretenido Y acá está mi compañero Salvador Hernández, fotógrafo y saludos Y bueno, espero que les guste esta situación Por cierto, esta es la casa donde estoy viviendo aquí en Colombia Próximamente me voy a pasar para la parte de abajo Así que no se acostuman mucho a esta sala, a esta iluminación, a este centro Porque obviamente va a ser muy aburrido Así que trataré de hacer movimientos, irme a lugares distintos Para que esto sea muchísimo más dinámico Y pues básicamente es todo Yo les quería comentar esta situación que estoy viviendo aquí en Colombia Espero que ese ruido no les moleste mucho Pero es lo que hay Así que espero que me sigan Y que estén en esta aventura con Luis Vega Y espero que se diviertan mucho mucho en mi canal Hasta aquí Perdón Llegó el video de hoy Espero que mi canal les siga gustando A los que ya están suscritos Y me ven constantemente Porque eso me ayuda a hacer más videos La verdad es muy tedioso Estoy muy cansado de editar Y sobre todo cuando tienes una computadora potente Pero poco a poco le vas dando duro contra el muro Macizo contra el piso Y violento contra el pavimento Ya me voy Ya es tiempo de retirarme chicos Nos vemos en el siguiente video Que es un tutorial de cómo editar Un video musical súper rápido Algo que les hará volar su mente Así que nos vemos a la próxima ¡Chau!